Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció? Hoy es viernes por acá, estoy muy emocionada porque ya les estoy grabando desde la camarita nueva, solo que tengo que detectar bien, listo, tengo que detectar bien dónde tienen los micrófonos para no taparles con el dedo. ¿Cómo están amigos? Estoy muy feliz, ya ven que no ven mi cara tan cerca, fíjense, mire ya súper cerca, mire ya no tan cerca y esto lo estoy haciendo sin mover mi brazo, qué maravilla, ya pueden ver hacia los lados, esto me pone demasiado buen humor, de verdad, qué emocionante. Y bueno, quiero mostrarles el problema que tenía con mi otra cámara, esta cámara aquí es la DJI Osmo y lo que no me gustaba es que, no sé si se puede enfocar, pero ese puntito que ven ahí es uno de los micrófonos y el otro micrófono está aquí. Entonces muchas veces yo cuando estaba grabando ponía el dedito chiquito abajo como soporte y tapaba el micrófono y de la nada mi voz se iba, o lo mismo pasaba cuando agarraba la cámara y ponía el dedo sin querer aquí para agarrarla mejor y tapaba el micrófono. Y ahorita los micrófonos están en otras partes, de hecho tiene dos micrófonos más, entonces espero que me escuchen mucho, pero mucho mejor. Y ahorita dentro de cinco minutos tengo cita con mi nutrióloga, va de nuez, va otro intento, que no me voy a poner muy estricta porque yo sé que son fechas de fiestas, de comedera, de estar en familia, pero pues tampoco quiero abusar, como que de lunes a viernes sí me pienso poner medio estricta y si me sale alguna reunión, alguna cena, pues vamos, no pasa nada, no, todo con medida, nada con exceso. De hecho, hablando de cenas, hoy tengo una cena con mis amigas, también me emociona, se me había olvidado, la verdad, apenas ayer en la noche la visiajera. Y mañana tenemos el cumpleaños del esposo de una de mis amigas también, entonces va a ser fin de semana social. Amigos, y fíjense, no les he platicado por acá, por Instagram, sí, ya les he dicho que muchas veces yo me desespero y yo necesito mi interacción matutina y ya no aguanto la chisma y la aviento por allá primero. Pero bueno, para los que no vieron, les repito, va sonando una de mis tantas alarmas. Esta no tengo idea de qué puede ser la verdad, vamos a ver, ah, ya, ya vi, tengo que grabar un reel, pero ya que se duerma la gorda. Bueno, les decía que, fíjense, ahorita ya me lavé el cabello, de hecho me lo lavé ayer, después de que te haces el alaciado japonés, tienes que esperarte dos días, me dijo a mí para podértelo lavar. Entonces, ayer pasaron los dos días, me lo lavé y quiero que sepan que me quedó maltratado y lo que les sigue, pero específicamente en las puntas, que es la parte que yo tengo pintada. O sea, se siente terrible, como un estropajo mi cabello. Déjenme sus tips, por favor, de mascarillas naturales en la parte de los comentarios. Yo por lo pronto estoy siguiendo el consejo de Dalma y me encargué un aceite de almendras para aplicármelo dos veces al día en las puntas. Espero que mejore. No es queja ni es mala reseña hacia la persona que me hizo el trabajo, porque él me advirtió muchas veces que esto iba a pasar y a mí me valió quesito. Yo quería abrir los ojos y amanecer lista, ¿no? Y pues bueno, ni modo, amigos. Lo que sí es que no noto tanta diferencia de cómo se me ve ahorita el cabello. O sea, como se pueden dar cuenta, no me quedó así baba, 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 liso. No noto mucha diferencia entre este tratamiento y el tratamiento de queratina, que es el que casi siempre nos recomiendan a las extranjeras aquí en Japón. Porque es menos invasivo, no utiliza químicos y no te daña el cabello a pesar de que esté pintado. Entonces para la próxima lo más seguro es que me vuelva a hacer la queratina en lugar de hacerme el permanente japonés. Yo sigo aquí sin activarme. Me da una flojera, amigos. Le voy a marcar ahorita por teléfono a mis papás para que platiquen con la gorda. Y después a mi cuñada porque, ¡ay, no! No lo he felicitado públicamente, cuñada. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Esperemos que te la hayas pasado súper bien. Estoy segura que sí. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y pues seguramente para cuando veas este video ya habrá pasado tu cumpleaños. Pero quiero que sepas que te dejaremos mucho y te extrañamos más. Por aquí anda Emilia, amigos, de fotógrafa. Emi, voltea a ver. ¡Qué bien tomas fotos! Ok, muchas gracias. Fíjense que ya se empieza a sentir que baja la temperatura. Ahorita son como las 10 de la mañana y estamos a 12 grados. Está bastante fresco. Aunque yo no sé por qué en la tarde, noche, en lugar de bajar todavía más, aquí adentro del departamento al menos se siente más caliente. A por así sí está más frío. Pero aquí adentro está más caliente. Yo no sé si el edificio tenga algún sistema que sirva de calefacción sin prender la calefacción. Pero yo les he platicado que mi depa es un horno. Lo que es la doble moral, ¿eh? Muy en ello yo ahorita platicándoles que tuve mi cita con mi nutrióloga. Y por aquí vean lo que me voy a desayunar. Una dona. Amigos, voy saliendo de bañarme. Ustedes no saben el show que fue esto. Es que no les platicé, pero Amy hoy se levantó a las 7 y media. Hace... Es que ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que pasó algo así. Pero bueno, también se le recorrieron todas las horas de la siesta y cayó dormida como a eso de las 12.40 casi una. Y nosotros no hemos ni desayunado. Pero a Jera se le ocurrió la excelente idea de desayunar. Ahora va a ser desayunar, comer. Y aquí soba con un huevo estrellado. Sabe de lichus. Estos son súper fáciles de hacer. No se hacen nada en cochinero. Y lo mejor de todo es que se preparen tan solo 3 minutos. Ya parezco comercial, ¿verdad? De sopa instantánea. Quiero mostrarles cómo se ve. Aquí trae un sobrecito. Y las indicaciones la verdad es que son súper, súper claras. Acá adentro también debe de traer más sobres. Y tiene aquí los pasos. Paso número 1. Levantar esto de aquí. Y sí, aquí viene más. Paso número 2. Echarle agua. Ahora, hay que echarle agua hasta la línea de aquí. Que en realidad no importa porque la mayoría del agua se va a tirar. Y listo. Solo se tapa. Y se deja así por 3 minutos. Después, amigos, se retira esta etiqueta. Y vean. Trae un colador incluido. Por aquí vamos a tirar el agua. No les enseño el fondo de mi lavatrasta. Es porque tiene platos sucios. Y listo. Solo le ponemos los sobres que hacen falta. En este caso son dos. La verdad, yo siempre lo pimpeo porque siento que necesita un poquito más de sabor. Le agrego mi trío mágico. Salsa de okonomiyaki. Seiracha. Y unas gotas de aceite de ajonjolí. Mezclamos y listo. Y así quedó el plato de Jera. A Jera le gusta el huevo bien frito. Entonces a él se lo voy a dejar así. Y lo paso un plato, amigos. Porque todavía me quedó un poquito de orgullo. Yo sé que no es la comida más nutritiva, amigos. Pero está deli y saca de la puro cañón. Itadakimasu. Vean quién anda por aquí, amigos. ¿Estás en junta, bebé? ¿No? Ah, bueno. Está todo bajo control. Solo que ya es un estilo de vida andar con los audífonos para todos lados. Pero todo está bajo control, mi racita. Con el placer de saludarlos. Amigos, tuvimos una pequeña interrupción porque Emilia se levantó y no se levantó. Es muy buen humor. Entonces, no. De hecho, se estaba despertando y la alcanzamos a volver a dormir. Pero ya no les pudimos grabar porque tenemos que hablar súper bajito. Porque si no, se iba a despertar. Y se acaba de levantar ahorita. Como les digo, no de muy buen humor. Pero ahorita ya está. Ya empieza a mejorar su humor. Es que se levantó con un poquito de hambre. Y ya saben, cuando uno tiene hambre, se transforma. No les he grabado lo que es nada en todo el día. Pero ahorita vamos a bajar a la gorda. Son como las 5 de la tarde. Y de aquí yo ya me voy con mis amigas un ratito. Es súper rápido. Nomás una salidita a cenar. Tranquís. Ya hay decoración de Navidad. Ahora sí, con todo. Yo creo que todo quiero hacer el domingo, ¿no? Pero a ver si el fin de semana podemos ir a la zona de Landmark. Que está lleno de árboles con luces. Emi se va a súper emocionar. Yo ahorita dejé a Emilia y a Jera en el parque. Y vengo caminando a la estación. Creo que voy a llegar a penitas. Qué nuevas, ¿no? Qué nuevas. Pero bueno, todas mis amigas que van son latinas. O sea, sé que muchas son impuntuales. No todas, pero sí muchas. Y quedamos de vernos a las 7. Así que acompáñenos. Amigos, acabo de llegar al Skytree. Y les quiero mostrar cómo se ve por afuera. Obviamente, porque lo bonito de este lugar es la parte de afuera. Me trae demasiados buenos recuerdos aquí. Porque no sé si ustedes saben. Pero de mis primeras, primeras amigas que hice cuando llegué a Japón. Son Steph y Marta de España. Que ahorita no vive en Japón. Vive en España. Con sus dos peques. El caso es que Marta vivía súper cerca del Skytree. Y nosotros siempre veníamos a visitarla a estos rumbos. Entonces, ya me sé el camino casi que con los ojos cerrados. Ay, no, no, no. Ya está todo de Navidad, vean. A mí en lo particular me gusta mucho esta zona. Me gusta mucho el Skytree. Tiene restaurantes muy ricos. Puedes subir y puedes ir al Mirador. Hasta allá arribota. Pero creo que hoy no vamos a ir. Quién sabe. Todo puede pasar. Ahorita mi amiga Marva ya está aquí adentro. Pero yo les quería mostrar un poquito cómo se ve por afuera. Dependiendo de la temporada cambian la iluminación que están viendo ahorita. Tienen músicas navideñas, amigos, que incitan a comprar. A ver, estoy buscando el área de restaurante. Ya, creo que voy por buen camino. Está súper grande este lugar, aunque no parezca enorme. Tienen, a ver si mis amigas llegan más tarde. Y alcanzamos a ir a mechar un poquito porque tienen tiendas muy padres. Tienen una tienda incluso que es especializada en vender dulces como antiguos. Que a Steffi, a Marta y a mí nos encantaba ir a surtirnos ahí. Este es un trenecito. Pero aparte, son maquinitas. Ya ven que aquí en Japón les encantan estas máquinas. Uy, es de Kimetsu no Yaiba. Ya ven que están hasta en el serial ahorita. Vean, tienen varios de Kimetsu no Yaiba. De Kirby, Pokémon Ice. Están padrísimas. No sé por qué me llaman un buen la atención. Y llegamos al área de restaurante. Por aquí tiene que estar Marbe. Igual ya no deben de tardar mis otras amigas. Sus trenes llegaban a las 7.12. Oigan, resulta que me equivoqué del lugar. Me vine al food court. Al parecer, el restaurante están del mismo modo, en sentido contrario. O sea, hacia allá. Pero quiero que vean esto, amigos. Es el menú de todos los platillos que tienen aquí. O sea, de los diferentes negocios que tienen. Y están súper padres. Nunca me había tocado verlo así como que en movimiento, ¿no? Vean, aparte se ve súper real. Qué antojo, ya me está dando hambre. Todo el recorrido que me eché para acá, ahora me lo tengo que echar de regreso. Así que vámonos porque ya me están esperando. Ganando como siempre. Estoy en el tercer piso, amigos. Tenía que haber estado en el segundo. Ok, vamos a bajar. Así nunca las iba a encontrar. Es mi karma porque me estaba burlando de ellas por Instagram, por impuntuales. Ok, amigos. Después de haberme perdido de pisos, de haberme perdido en todo el centro comercial. Por fin les encontré estas guapuras, Aili y Marbe. Vean qué guapas se ven las dos, ¿eh? ¿Van a una fiesta o qué? Sí, mira, ya acaba de llegar la otra invitada. ¿Quién acaba de llegar? Ay, la guapa de guapas número uno. ¿Cómo estás, Raquel? Yo creo que ya vamos a empezar a entrar porque la reservación es hace cinco minutos para ir apartando la mesa. Amigos, por aquí ya llegó Elvira, falta Nancy nomás y vean qué lindo es este lugar. Por acá ya empezamos a pedir las bebidas y pedimos unas entraditas que no tardan en llegar. Ya empezaron a llegar las entradas, pedimos una tabla de quesos de lichos. Acaba de llegar la pizza de cuatro quesos con miel. Varias bromas malas después. Ya estamos esperando nuestro tren de regreso. Se perdieron toda la chisme, estuvo bien buena. Elvira se desató mal. Mal, Nancy también. Mal, amigos, mal, mal. ¿Por qué Nancy? No, esto no está bien. No, no les podemos dar detalles, amigos, pero ya vamos de regreso. Son como las diez y media. Yo creo que vamos a llegar en cincuenta y cinco minutos. Bueno, Elvira como en tres días. Porque iba más lejos. Amigos, ya despedí a mis amigas en la estación. Vengo de regreso a casita. Ya casi llego. Y me vengo congelando de frío, así que ya no les voy a grabar nada. Hasta el día de mañana yo creo que me despido por hoy. Y mañana seguimos chismando. Buenos días, alegría. Buenos días, señor sol. Que brilla por su ausencia. Hoy tenemos un día nublado, amigos. Está fresco. Si pones la mano en la ventana está muy fría. Pero vean las hojas de los árboles en el parque. Ya están rojas. Ay, no, qué lindo. Nosotros por aquí nos venimos levantando. Bueno, nos levantamos como a las siete y medias. Ahorita ya son casi las ocho. Por aquí anda Emilia, súper invernal. Les digo que está algo fresco. Aunque yo ando con pijama de manga corta, ¿eh? ¿Qué color? ¿Dónde? ¿Quieres colorear? Ten, aquí está el blue. Este es para la ventana, ¿eh? Muy bien. ¿Happy, happy? Happy, happy. ¿Cómo? ¿Qué color es? Blue. Blue, muy bien. Azul en español. No, 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 no. No. El gato no se le dibuja, amor. Se dibuja el cristal, la ventana, ¿ok? Eso. Boat, amor. Por allá anda llegando un crucero súper grande, amigos. Ahí está. Creo que ya se ve, ¿no? Enseguida del arte de Emilia. Eso muy bien. Muy bien. Buenos y felices Estabados amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció? Por acá ya iniciamos el día Emilia acaba de terminar de desayunar Está platicando ahorita con sus abuelitos, con mis suegros Y nos vamos a empezar a activar para ir a la reunión De mi amiga, aunque todavía no es muy seguro Que vayamos a ir, más adelante les platico por qué Pero en caso de que vayamos, creo que vamos a pasar A Costco antes de por los rumbos De mi amiga, nunca hemos ido a ese Costco Para comprar carne, porque van a ser como una Carne asada, y quizá aprovecho para Comprar las cositas de Navidad Que quería comprar para la casa, pero no lo sé Yo me acabo de hacer mi Cafecito por aquí Y pues vamos a empezar nuestro día Con Toño y Beto Amigos, ya nos preparamos para salir, ya nada más Tenemos que pasar por Nancy o Mario o Marcito Creo que vamos a llegar de Pisa y Corre a Costco Para comprar carne, y nos vamos a casa De nuestra amiga Elvira, así que Acompáñanos Acabamos de llegar a un Costco que está en Chivas Cerca de la casa de mi amiga Elvira Y es bastante diferente, amigos La parte de la comida está afuera Yo he conocido varios así en México Por ejemplo, el de Guadalajara Enfrente de Galerías, es así Pero está curioso esto de las escaleras Y que puedas ver todo el almacén Siento yo que es un poquito más pequeño este Está súper raro que entres Y hay ropa Y luego está la óptica Y acá ya están las televisiones Este layout nunca me había tocado Ok, ¿tienen zapatos? Nunca había visto zapatos, amigos Yo en Costco y la verdad que se ven bastante buenos Qué lástima que no venimos con tiempo Y sí, por lo que veo Se ve la mitad de chiquito De lo que es el de nuestra casa Aquí está lo de Navidad Que me quería dar una vuelta Para ver si encontraba algo diferente Que el de nosotros Pero la verdad es que al contrario Encuentro menos cosas Entonces mejor ya con Calvo Vamos al otro Estoy muy sacada de onda Porque normalmente el fondo Es donde están los refrigeradores Y no se ven Me trago todas mis palabras, amigos Resulta que no encontrábamos la carne Jera preguntó Y estamos en el segundo piso Este Costco es de dos pisos Entonces probablemente Sí sea más grande que el de nosotros No sé O capaz es del mismo tamaño Ahora sí ya venimos al primer piso Y empieza a oler a pura comedera Y efectivamente aquí estaba La mitad de Costco Que nos hacía falta, amigo Se me hizo demasiado extraño Ah, ahí está la comida Al fondo Discúlpame Costco De Chiva Oigan, estamos a punto de llegar Y estamos asombrados con las casas Están súper bonitas Están grandes Tradicionales No se ven nuevas Pero se ven muy muy bonitas A ver si les alcanzo a grabar una Porque muchas tienen Como barditas En la entrada Wow Está súper grande esa Está padrísima Y tienen esta vista De por acá Según yo Por estos rumbos Tienen como estos terrenos Que tú puedes rentar Y puedes sembrar Lo que tú quieras Amigos Acabamos de llegar Por aquí está la anfitriona Huyendo de nosotros Elvira ¡Perdón! Va, va Ve con Dios Por aquí está Cris Haciendo tortillas Bueno, calentando tortillas Modelando una tortilla rota No sé por qué Vamos a volver a hacer esa escena Por aquí está Cris Calentando tortillas Completas No rotas Y comían por todos lados Oigan Qué impresión A ver Wow Esa carne me tiene impactada Huele demasiado bien Demasiado bien Elvira ¿De qué es esta carne? ¿O qué corte es? Es de res Pero el corte ya está lo sabe ¿Qué corte será? Yo nunca había visto Una carne así de gruesa Y huele demasiado bien Sí huele rico Como que le falta un poquito de sal No sé Huele muy rico Muchas gracias por la invitación Estamos aquí porque Estamos celebrando El cumpleaños de Camilo La esposa de Cris Amigos Acaba de llegar La más borracha De mis amigas Sacando copas Véanla Véanla O sea en una jarra Se va a servir el vino tinto Ella Es más No ocupa ni copa No se hagan lo grande En realidad Ahí va a servir Para dejarla a los demás Y ella va a tomar Directo la botella Hagan de cuenta Me pediste que te la llenara completa No Eso es para ti Aquí está mi vasito Pequeño Mentira Me acabas de decir Que le llenen la copa Es mentira eso Amigos Pues ya estamos de regreso En casita Fíjense que estuvo Bastante bien el viaje Hicimos como aproximadamente Una hora de ida Una hora y media De regreso Y los niños se portaron Excelente Ya al momento de regresarnos Pues si estaban un poquito Cansaditos Ya saben cómo se ponen Pero en general La pasamos súper bien Con los amigos Comimos delicioso Hoy yo casi no les pude grabar Porque estábamos en la chisma Todo el tiempo Y pues yo también Que viviendo a servir O recogiendo O con Emile Pues ya saben Se nos fue el tiempo Volando Este vlog Estuvo súper extraño Ayer casi no les grabé Hoy casi no les grabé Entonces yo creo Ay amigos No sé qué hacer No sé si terminarlo aquí O continuarlo mañana Pero como mañana Vamos a estar más desocupados Yo siento que mañana Sí me gustaría grabarles Un montón Entonces ya no alcanzaría Para pegarlo esto Entonces probablemente Voy a dejar este vlog Aquí súper extraño Súper cortito Les quiero mostrar Nada más algunas cositas Que me regaló mi amiga Elvira Ya les había comentado En el video de Disney Que ella trabaja para Disney Pero para una fábrica Que tienen ellos Donde hacen pues arte literal Ellos hacen vasos Y les hacen como que Los dibujitos De las caricaturas ¿No? Déjenme les muestro Nos regaló este vaso De Coco Bueno de Miguel Este vaso de Frozen Que me encantó Vean Sale Olaf Y Ay no me muero Este no lo había abierto Amigos Vean estas Jopas para champaña Están hermosas Este es azul Es de Mickey No es tan increíble Se lució Se la rifó Esta de aquí Es de Mimi Y es rosita Vean No neta que Mil gracias Elvira Te la rifaste Esa sí no las había visto Porque no la regaló Antes de irnos Y estaban adentro Una caja que viene También igual Súper bien Cuidada las copas Para que no se vayan a romper Y justo le estaba diciendo Que me encantan Me encantan las copas Tengo como que una manía Con las tazas Y las copas No hombre Padrísimas Hasta me dan ganas De abrir una botella Y brindar Brindar por la vida No más Vean así venía De hecho Luego lo cubres Con esto Aquí Y Esta era la caja Jera se fue A dejar la camioneta Está un poquito retirada Lo que pasa Es que cuando rentamos La van Casi siempre es cuando Vamos con más amigos Y no hay Como que Ese carro En todos los estacionamientos Están como en estacionamientos Muy específicos Entonces le toca Ir un poquito más lejos Así que se va a tardar unos minutos En llegar para acá Pero Les comentaba Voy a aprovechar para platicarles Oigan no he quitado la decoración De ahí atrás No es posible Ya mañana Mañana va a ser navidad Aquí Les quería platicar Cómo se hace la víctima Los hombres La víctima Estábamos ahorita En casa de mi amiga Y ellos muy indignados Porque hace rato Que ellos no salen Y pues nosotras Acabamos de salir Ayer Ya ven Que andábamos En un restaurante Que la verdad Nuestras salidas Por lo general Sobre todo en la noche Son muy tranquilas Casi siempre Cuando nos llegamos a destrampar Es en la tarde Que vamos a comer Y de ahí le seguimos Un karaoke Pero desde que está el corona Pues no podemos ir a karaoke Entonces nuestras salidas Han sido más que nada Ir a cenar Ayer por ejemplo Fuimos a cenar Como de 8 a 11 de la noche Entonces fue súper súper tranquilo Yo sinceramente No podía evitar Sentirme culpable De que el lunes Me fui todo el día A arreglarme el cabello Y regresé en la tarde A la casa Y de la nada Que no fue tan de la nada Porque ya lo habíamos planeado Solo que no me acordaba Había salido esta cena Que fue el viernes Entonces pues yo ya sentía Como que a ver Espérame Dos salidas En una semana Se me hace demasiado Pero bueno Le dije a Jera Me dijo que estaba bien Que no había problema Entonces yo me fui muy confiada Pero pues ahorita Estaban los hombres Amarrando navajas Con que Vámonos a Ropongi Ropongi es un área Como de súper extranjeros O sea Tú vas ahí A echar relajo Y bueno Cada quien agarra la fiesta Como quiera Yo lo sé Pero es un lugar Que se conoce Que es para ir Echar relajo Específicamente Entonces estábamos Botadas de la risa De que pues ustedes No organizan nada Y ellos son muy indignados Porque tienen años Que no salen En salida de hombres Pero ¿saben qué pasa? Que ni uno Toma la iniciativa De organizar nada Nunca O sea Jera Yo sí lo he visto Como que Oigan aquí juntar A jugar pócar Y así Pero al final No se termina Concretando nada Entonces ellos estaban De que Sí nos vamos a ir de fiesta Ya estuvo bueno Ustedes se las pasan saliendo Y nosotros Está bien Organícenlo Pero se los juro Que casi casi Están esperando Que nosotras Les organicemos la salida Para que ellos puedan salir Igual yo creo que Ahora sí van a salir De hecho Yo sí quiero que salga Jera O sea El día que yo salí Le decía Ay amor Me siento un poquito culpable Es un buen que tú No sales con tus amigos O sea De plano Si ves que ellos no se activan Tú activas Y tú organizas la salida Sabes como No pues que vamos a un restaurante O yo sé que a lo mejor Los hombres no se presan Tanto a un restaurante Pero sí tipo Más como un bar Restaurante Me explico Y bueno A ver si por fin Se le hace al pobre Pero pues sí Yo también tengo ganas De que salga a distraerse Con amigos Él solito Y bueno Saben que amigos Yo creo que sí Voy a terminar aquí el video Lo siento si quedó Un poquito corto Espero que no haya quedado Tan 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 corto Pero esperamos que les haya gustado Y gracias por acompañarnos Estos dos días Prometo que mañana Va a ser un poquito más interesante Porque ya vamos a empezar La decoración de navidad Y seguro que vamos a grabar Algunos recuerdos súper lindos Entonces pues bueno Yo aprovecho para daros Los saludos del día de hoy El primer saludo del día de hoy Es para el primer comentario Que fue Mara Valdés Que me comenta Que por favor No hable más despacio Que así está perfecto La verdad es que Yo intento amigos A veces se me olvida Que estoy hablando muy rápido E intento bajar la velocidad Pero no puedo Entonces Te voy a hacer caso en eso Lo que sí es que intento Tener un poquito De mejor dicción Para que se me entienda Si tienen muchos problemas Entendiéndome Porfis Déjamelo en los comentarios Y me pongo un lápiz en la boca Y me pongo a hacer ejercicios Para que me entiendan la chisma Pero pues ¿De qué me sirve amigos? Que nos vean Si no me entienden Lo que les digo ¿No? Mara Te mandamos un fuerte abrazo Y esperamos que estés súper súper bien El segundo saludo del día de hoy Es para Lucy Caballeros Que dice que se rió muchísimo Con el whatafuck Cómo le hicieron De la bella y la bestia Hasta la fecha Nadie me ha podido explicar Y oigan Yo he visto ese video En cámara lenta Y no me explico Cómo le hacen Para que cambie la bestia Al príncipe La verdad es que No lo entiendo Si alguien sabe O tiene una teoría Porfa También déjamelo en los comentarios Porque yo no puedo seguir Con esta duda Te mandamos un fuerte fuerte abrazo Y esperamos que tengas Una linda semana Y el tercer saludo del día de hoy Pero no menos importante Es para Luna de mi corazón Que nos dejó Un mensaje Súper súper bonito Mil gracias Me hiciste el día Con ese mensaje De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por tomarte el tiempo De escribirlo Porque estaba un poquito largo Pero te lo agradecemos demasiado Te mandamos un fuerte abrazo Y a todas las demás personitas Que nos dejaron su comentario Son la onda Mil gracias Que nadie les diga lo contrario Ya saben que los queremos mucho Y bueno Yo me despido por el día de hoy Yo creo que no va a haber chiste Porque seguramente Jera va a llegar rendido Entonces me voy a poner A limpiar ahorita la casa A ver si acaso A subir un video Que termine ahorita Y a descansar Bueno Yo me voy Pero nos vemos El día de mañana Ya saben que los queremos Bye Yo me voy a poner un video